Pues esto, en la rendición de cuentas del señor gobernador, la verdad pues yo por mi parte pues no asistí porque es difícil uno asistir a ver una rendición de cuentas cuando digan que vías arregladas, Ataco, Río Blanco, San Antonio, colegios dotados, Ataco, Río Blanco, San Antonio, ayudas deportivas, Ataco, Río Blanco, San Antonio, y nada para los otros municipios, nada para el norte del Tolima, nada para Ambalema, y si nombran algo del norte de Ambalema, Lérida, el norte del Tolima, Lérida, 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 que uno dice pues, siente uno impotente y le da uno tristeza, entonces preferí no asistir y acompañar al señor gobernador en este acto de rendición, creo que pues las cibras que da pues deben ser ciertas porque deben ser las que son, yo siempre le he dicho al señor gobernador y a todos los secretarios con los que he podido hablar o los asesores del gobernador con los que he hablado, de que nosotros aspiramos es al tema de las vías principalmente, pero si no hay los recursos que nos acompañen en algunas situaciones muy pequeñas, que les agradecería eternamente y también las resaltaría, yo soy de una persona que, hoy soy una persona que lo que recibo lo agradezco muy bien y así sea mínimo, agradecer al señor gobernador, nos ha tenido una monitoreo deportivo, gracias también al doctor Gerardo Yepes para un tema de patinaje que es importante y aspiro que este semestre nos lo mantenga, yo estoy contento con ese aporte, es pequeño, pero es bueno, ahora me van a contratar dos instructores de cultura, también lo agradezco, no es lo máximo, pero lo agradezco, lo uso muy agradecido con esas dos cositas que hemos logrado el señor gobernador. ¿Pero cree usted que se debió haber aprovechado la rendición de cuentas para asistir y dar a conocer esas falencias que se están presentando en el municipio? No, el gobernador las conoce y él sabe qué municipios ha podido apoyar, cuáles no ha podido y en el caso de Ambalema no es por falta de proyectos, ahí tenemos radicados dos proyectos esenciales, uno que tiene viabilidad técnica ya de la Secretaría de Planeación desde el año anterior que es un acueducto, que es un alcantarillado y una pavimentación del barrio Villa Eduardo, ahí está, tenemos otro proyecto radicado que es el mejoramiento de la cubierta de la Escuela María Auxiliadora, ahí está y esa cubierta María Auxiliadora fue una promesa del señor gobernador, él, ante toda la comunidad de Ambalema y ante los niños de esa escuela, de hacer la realidad, ahí ya presentamos, cumplimos con lo nuestro y pues esperamos que el señor gobernador también cumpla con la asignación de esos recursos. ¿Hace cuánto fueron radicados esos proyectos? El proyecto de alcantarillado y de pavimentación está desde el año pasado con viabilidad técnica, el otro se encuentra para el visto bueno ya técnico pero fue presentado este año de la cubierta porque hasta este año fue que formalizamos el tema con el señor gobernador en el mes de marzo y ya está radicado el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!